Buenos días. Hoy, viernes 9 de junio, nuestro programa es el siguiente. De 10 a 10 y cuarto, ceremonia de apertura de Academy S. De 10 y cuarto a 10.55, ¿cómo se gestionan las traducciones del proyecto KDE? A cargo de Albert Astals-Cid, coordinador de traducciones de KDE. De 11 a 11.45, Python y QT, con José Millán Soto, de KDE España. De 12 a 12.45, cuando llegue el año del escritorio, por Alex Paul y González, presidente de KDE-EV, en remoto. Y de 1 a 1.45, las dificultades de las asociaciones ante las obligaciones documentales y fiscales, GNU Linux Valencia, en remoto. share.